¡Suscríbete! 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 si llega una pegada no soltala pegada hasta aquí ya ., que ya está haciendo las puertas horizontal en principio en pudor vater incluimos un arbolico y si os hay que mirar para avanzar este, yo veo que cuando me he tirado mucho el pie he dado la opción ¿o esta? bueno vamos a cambiar directamente este otro detalle que voy a decir para el tema de la llave de pierna, esto es bastante visual esto para el cinturón acá esto es una llave de... no estoy tirando una americana es una llave recta yo puedo estar llevado mucho, cuando el tío es muy fuerte y me ha agarrado mejor el kimono estoy tirando el kimono, yo creo que no puedo tirar llave de pierna yo lo acabo tengo aquí a mi me digo al tío que te tengo ahí pego los dos al suelo y listo esto es para yo para yurisu, cinturones blancos de yurisu para todo este detalle yo siempre te quería decirlo para que no se me... se me olvide me doy la abuelita me doy la abuelita me doy la abuelita me doy los pies a ver aquí ya lo doy si no se gira cierro los tiros a la pierna hay un mumbad de león y es importante, esto, este es esto esto vale importante aquí yo no puedo estar aquí tirando un sí o sí por cojones y yo en el pecho y en el pecho de ahí y tenemos el pecho lleno vale, aquí el hueco si tiro el pecho, ahí lo dejo el hueco no puedo no puedo tirar aquí, el me mantiene la bota no puedo listo enjastamos dos y 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